Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y decirles que bueno, hacía mucho tiempo que no hacía video reviews porque por el problema de mi cámara pero aquí tengo la cámara alternativa que estoy usando ahora, en este voy a hacer este video review y bueno ahora en esta ocasión el turno es para un automóvil de Fórmula 1, el que ustedes están viendo en pantalla ahora y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el McLaren Mercedes MP414 del año 1999 del piloto Nikka Hakkinen versión colecciones RBA y bueno, aquí podemos ver este hermoso auto de carreras de Fórmula 1 tal cual les dije, este es un McLaren MP414 de la temporada 1999 de la Fórmula 1 conducido por el finlandés Nikka Hakkinen y que además equipa motor Mercedes ahí pueden ver claramente, ahí pueden ver claramente, a ver si la cámara lo capta el logo de Mercedes-Benz en la nariz y bueno, aquí podemos verlo como sabemos este fue el auto con el cual Nikka Hakkinen fue campeón por segunda vez con el que obtuvo el segundo de sus dos campeonatos mundiales de la Fórmula 1 recordemos que en esta temporada 1999 McLaren ganó solamente el título de pilotos y no lo ganó junto con el título de constructores como en la temporada anterior en el 98 cuando también salió campeón el finlandés Hakkinen recordemos que en esta temporada estuvo más fuerte Ferrari que McLaren y casi perdió el título de pilotos Nikka Hakkinen porque como sabemos Ferrari fue el campeón de constructores en la temporada 99 de la mano del británico Eddie Irvine y en esa temporada precisamente Schumacher no pudo disputar el título en contra de Hakkinen porque tuvo un accidente en el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña donde se lesionó una pierna y bueno aquí podemos verlo, como podemos verlo es idéntico al original es de color plateado y negro y blanco tiene los colores de una marca de tabacos alemana llamada West pero como pueden ver el logo de West no se ve porque como sabemos los juguetes, los autos en miniatura de Fórmula 1 no pueden incluir publicidad de cigarros, publicidad tabacalera no pueden incluir ya que son también para niños estos modelos y eso es para que los niños no se tienten con los cigarrillos por eso es que omiten la publicidad de cigarrillos descarta la publicidad de cigarrillos en los monoplazas de Fórmula 1 en miniatura para que los niños no se tienten con el peligroso cigarrillo y bueno aquí podemos verlo podemos ver que el logo de West es reemplazado por un letrero que dice Mika, el nombre del piloto que como yo ya le dije es Mika Hakkinen que pueden ver uno, el nombre Mika aquí el nombre Mika aquí aquí también Mika aquí también ahí también dice Mika y aquí en los dos laterales del alerón frontal también dice el nombre Mika también podemos ver que dice Fujitsu Simmons en los dos costados del alerón delantero podemos ver que ahí tiene un logo de móvil aquí en el lateral y aquí otro logo de móvil en este caso Móvil One también podemos ver el logo de Mercedes Fence que es el motor que usa este modelo el motor que usa este Fórmula 1 Voss que es una marca de ropa para hombres alemana más el logo de el logo de Hakkinen el logo de, o sea más bien el nombre de Mika Hakkinen quiero decir, disculpen ahí dice Dauti, Hanson y compañía no sé qué será eso no conozco esa empresa Lugtit que es una marca de pegamento también dice Schuko que es una marca de vidrio también dice Bridgestone también está el tradicional logo del Pegaso Rojo de Móvil que es el lubricante que como ya les dije es el lubricante que usa este automóvil podemos ver ahí la cabina del piloto podemos ver junto con el volante los arnés ahí podemos ver la cámara la cámara a bordo del auto ahí podemos ver uno logo de McLaren ahí ahí podemos ver un número 1 Computer Associated que no sé qué será y ahí tiene otro logo de Móvil One el logo de la de la japonesa Bridgestone que fabrica neumáticos y los neumáticos obviamente dicen Bridgestone Potenza que son los neumáticos que usa este automóvil podemos ver que es claramente de de gomas con líneas recordemos que las gomas con líneas estuvieron en la fórmula 1 los neumáticos de gomas con líneas estuvieron en la fórmula 1 hasta el año 2008 y bueno ahí podemos ver otro otro aquí un pequeño alerón junto con el alerón delantero bueno muy bonito además rueda sin ningún problema no es con movimiento a fricción muy muy bonito me encantó demasiado este modelo solamente tiene un espejo porque lamentablemente yo lo compré usado este modelo y el espejo derecho lamentablemente no está se lo quebraron y hay otro detalle ahí también dice Nika esas letras pequeñas en color blanco también dice Nika y bueno los detalles del costado de este otro costado son los mismos así que para qué mencionarlos muy muy bonito y bueno ahora para un pequeño comparativo aquí lo tenemos junto con mi McLaren este es el este es el este es el MP4-2C del año 85 pilotado por Alain Prost podemos ver que son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y ahora otro más el este es el MP4-2 del año 84 de Iniquilauda también son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar vamos a dejar estos dos de lado y bueno el vehículo 100% recomendable 100% recomendable aunque es difícil de conseguir aquí en Chile este lo compré en el Persa Bio Bio y me había costado mil pesos era barato este modelo así que me costó mil pesos y decidí comprarlo lo compré en el Persa Bio Bio usado y bueno 100% recomendable aunque es muy difícil de encontrarlo aquí en Chile pero bueno por lo menos hagan el esfuerzo de buscarlo y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado acuérdense de comentar dar me gusta y suscribirse cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao